Por pasar dinero del presupuesto del despacho de la primera dama a su cuenta bancaria personal está ahora tras las rejas Rosa Elena Monilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo, capturada por la Policía Nacional Civil en un operativo especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal coordinado por el Ministerio Público de Honduras. A la ex primera dama las investigaciones la inculpan de sacar más de 500 mil dólares que eran para programas sociales, recursos que transfirió a una cuenta a su propio nombre, faltando apenas cuatro días para que finalizara el periodo presidencial de su esposo en enero de 2014. Parte de estos 12 millones se tradujeron o significaron la emisión de 45 cheques que fueron emitidos, fíjense ustedes, a favor de las mismas nueve personas que ya venían trabajando con esta modalidad desde el año 2011. Y más aún, que ya en esa época, esto es, después de febrero de 2014 y 2015, pues la exfuncionaria ya no ocupaba el cargo de primera dama. Pero además de la primera dama, su cuñado Mauricio Mora también fue detenido. Ambos supuestamente responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Ante estos hallazgos y ante el requerimiento formulado por la autoridad fiscal, el Poder Judicial, en este caso el Tribunal, en materia de corrupción, ha emitido la orden de captura. La detención de Rosa Elena Bonilla se registra días después de la presentación de una serie de casos revelados por el Consejo Nacional de Corrupción en Honduras en los que se involucra a la ex primera dama y también se señalan a diputados y magistrados por otros casos. Y luego de la controversia surgida con la renuncia del exjefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, Masi. Gracias. Gracias.